Los grandes periódicos de Londres, Nueva York y París tienen sólo unas horas para imprimir más de un millón de ejemplares y enviarlos a la calle. Y no podrían hacerlo sin la impresora Offset en Red. Una máquina que imprime sin parar, desde que colocan el papel hasta que doblan el periódico sin una mancha. Se llama Offset en Red, por la configuración del papel. Para los periódicos, es la forma más rápida y económica de impresión comercial de gran volumen. 12 kilómetros de papel en 40 minutos, cambiando los rodillos sobre la marcha sin detenerse. El papel pasa por esta pila de impresión a razón de 10 páginas por segundo. Estos rodillos son la clave de la habilidad de esta máquina de ofrecer tanta precisión a alta velocidad. Funciona así. La plancha de impresión es una hoja de aluminio flexible que envuelve un tambor. Pero si la miramos de cerca, vemos que es una superficie lisa. ¿Cómo hace una plancha de impresión para imprimir sin dejar bordes levantados? Tiene que ver con el hecho de que el agua y el aceite no se mezclan. La cubierta especial de la plancha de aluminio está diseñada para absorber tinta a base de aceite. Si ponemos tinta en esta plancha así como está, produciría una página negra. Por eso se usa luz ultravioleta para proyectar una imagen digital de cuatro páginas en la cubierta de la plancha. Las partes expuestas a la luz ultravioleta se endurecen. Mientras que las partes de la cubierta sin exponer se disuelven en un baño químico. Ahora la emulsión y el metal expuesto forman una plancha de impresión. Una vez cargada en el cilindro de impresión, la plancha junta tinta y agua de los rodillos. Las secciones de la cubierta endurecidas absorben tinta. Las otras partes absorben una lámina de agua que mantiene libres de tinta las áreas que no se imprimirán. Así, la plancha cubierta de tinta está lista para hacer la transferencia. Pero no será directamente sobre el papel. Eso desgastaría la plancha muy rápidamente. La plancha de metal envuelve este tambor. La imagen de la tinta se transfiere de la plancha a un rodillo de goma llamado mantilla. Y luego la goma transfiere el papel. Esto es la impresión offset. Para imprimir ambos lados, el papel se coloca en medio de juegos opuestos de planchas y rodillos. Con una plancha de impresión de cuatro páginas de cada lado, una vuelta de tambor produce ocho páginas en una décima de segundo. Todo esto es en blanco y negro. ¿Pero qué sucede con las fotografías? ¿Cómo imprime en gris esta máquina? Bueno, no puede. Pero hace esto. Se filtra una foto a través de una pantalla. Y los tonos grises se descomponen en puntos negros llamados semitonos. Cuanto más juntos estén los puntos, más oscuro es el efecto. Cuanto más separados estén, más gris parecerá la imagen. Los colores se hacen de la misma forma. Al mezclar el negro y tres colores primarios, cian, magenta y amarillo, se crean todos los colores existentes. La imagen original a color se descompone en cuatro planchas de semitonos. Tres planchas para los colores primarios y la cuarta para el negro. Las tintas de color se cargan en la máquina. Entonces se imprimen las planchas una después de la otra con los puntos de semitonos. Si están perfectamente alineadas, nuestra percepción conectará los puntos hasta formar un tono continuo. Esta prensa tiene seis pilas de impresión. Las pilas altas tienen cuatro juegos de tambores para imprimir a todo color. Y las más pequeñas imprimen solo en blanco y negro. La red de papel se alimenta a través de las pilas situadas en ambos extremos y se encuentra en el recopilador. La máquina recopila, dobla y corta el periódico. Luego lo envía para apilarlo y atarlo, a razón de más de 500 por minuto. La impresora Offset en red sube el estándar de las imprentas. Aún en la era digital de hoy, nada supera a esta máquina en volumen, velocidad y costo.